¡Hola gente linda! ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro hermoso y fantástico video y estoy como loquita haciendo videos. ¡Ay, estoy como loquita! Este es el tercero del día y me voy a poner más todavía, más nazis, sacando más cosas, la creme de la creme, porque vos te mereces lo mejor, porque te suscribiste a este canal y sos feliz por hacerlo. Así que permitime satisfacer y cumplir esa necesidad lolera que vos tenés, guachito. A toda la gente del lado de Twitch, te salude, que recuerda, si tenés ganas de ver cómo hacemos esto en vivo, la mejor. Y te vuelvo a reiterar, por las dudas, si no lo viste, te recomiendo que te suscribas a este nuevo canal que abrimos en YouTube, en donde hay una entrevista de dos horas con Josecito Deodo, la recontra remil me ganasí, y vale mucho la pena verlo porque todos los martes y viernes van a salir nuevos programas. Voy a dejar el canal, el link acá, para que se puedan suscribir, por favor, y abajo en la descripción también. Te lo ruego, porque me fui a México, lo hice presencial, estuvo recontra remil me ganasí. Si querés pausar este video e ir a ver eso, te invito a que lo hagas, no pasa naranja fanta. Y vamos a ver al Papu, Faker, guacho, bueno, Haydon Bush, que actualmente naranja fanta. Y vamos a ver, 170 de la clasificación de los jugadores coreanos, 160 victorias, 142 derrotas. Estuvo practicando Aurelion, estuvo jugando mucho Annie. Annie, que me ha dicho Cody en una entrevista que le hicimos hace poco, que le ganaron a José, le pregunté, che, ¿qué me spameó? Y me dijo, juega Annie, juega a Gragas, este 13.5, te cansás, ¿me entendés de ganar? Así que se los recomiendo a ustedes, loco, aprendan esos dos personajes. Pero, no vamos a hablar de romper tu Annie, sino que vamos a ver a Faker jugando un personaje más básico, más sencillo, y no por eso, malo. Guay Mayen está en la TF, perdón, en la partida también, está jugando con Jinx. Jinx, que fue bufada en este último parche. Y Faker decidió sacar Lux, Lux con TP. Pero ese Veigar no es cualquier Veigar, que vengo a sacudir mi Veigar en tu Annie, sino que este loquito es Seca, ¿me entendés? Actual campeón del mundo con DRX, ahora se fue a Hangua, y está el Papu que quiere la venganza, quiere el mano a mano en contra de Faker. Así que, en contra de Seca, veamos qué onda, te marronas rápido, vas a jugar con Cometa, vas a jugar con Anillo de Maná, Trascendencia, Quemar. De hecho, te voy a contar una curiosidad, yo subí a Diamante 1 jugando Lux Medio, amigo, me iba muy bien, o sea, fuera de joda. Delivery de Biscochos, Perficacia Cósmica, una Attack Speed, una de AP y una de MR. El más 8 es Resistencia Mágica, veamos las runas de Veigar, será con Primer Golpe, mirá, interesante. No me sé el nombre, Cronómetro, Biscochos, Perficacia, Maná, Trascendencia, y lo mismo, Attack Speed, AP y una de MR. Y si te preguntás por qué llevan Attack Speed en las runas los magos, porque la gracia es tener la posibilidad de hittear la hittear mejor, poder molestar mejor, pararte de manos, hinchar las bolas. La gracia de la Lux también es, te pego la E, te ralentizo, y no solamente por invocar la habilidad, ya ralentiza cuando explota la habilidad, o la explotás, también ralentiza, y el básico que metas acoplado, eso que acaba de hacer Faker, de tirás la E y el básico explota la marca que le queda de esa lucecita y pega una locura. Normalmente a Lux, cuando le toca un matchup, como no sé, decirte una Tristana medio, o un, no sé, una LeBlanc medio, lo que sea, que son personas que normalmente juegan esos personajes para tratar de one-shotearte y hay que hacerlo en dos tempos porque la Lux lo intenta, mejor dicho lo juega normalmente los que juegan Lux todo el día, con Barrier en vez de TP. Faker elige el TP para poder tener un poquito más de relevancia a la larga, poder ir a side lanes, de hecho acá no se molesta en presionar y presionar porque en los primeros niveles Lux es muy, muy, muy agresiva, de hecho hasta te puede solear, o sea, un combo básico sería poder tirar la Q, ya que la Q le puede pegar a dos objetivos, que se quede quieto el rival, autoataque, después la E y otro autoataque, Tuki exactamente, arrancar con la E garantiza que la Q pegue también porque como se ralentiza el rival es mucho más fácil calcularle hacia dónde va a estar, o sea, dónde va a pisar con la Q. Otra cosa muy buena que también te puedo recomendar porque he jugado mucho con Lux, si vos ves que tu rival, porque normalmente la gente esquiva para un lado o para el otro, si vos ves que tu rival se pone o se arrincona en donde no puede seguir corriendo en esta dirección y tiene que tomar la decisión de la izquierda o la derecha, muchas veces pasa, y es tu ojito atento porque depende de la persona, pero supongamos que sos el Veiga, vos clicas acá tratando de esquivar la Q de Lux, pero sabes que eventualmente vas a querer cliquear a la derecha para esquivar la Q que va a venir para acá. Es decir, vos sos el Veiga, entonces vos clicas acá, te vas acá, ¿qué va a pasar? La Lux va a tirar en esta dirección, entonces vas a volver a cliquear hacia la derecha, pero hay muchos jugadores que se rescatan de esto, de estos patrones de esquivo siempre a la derecha o a la izquierda porque cada ser humano es diferente, entonces si vos podés identificar hacia dónde va a esquivar, podés predecir que el chabón va a flashar, no va a flashar, mejor dicho, va a hacer de cuenta que va a cliquear a la izquierda, cuando en realidad va a cliquear a la derecha, entonces vos ya de por sí ya tiraste directamente la espela a la derecha, el Veiga no se lo espera y le rompes el orto, lo dejas capturado y lo matás. Espero que se haya entendido lo que acabo de decir, pero básicamente es, si vos colocás tus skill shots con Lux, matás a la gente, ¿entendés? A nivel 3 no se va a subir otro punto de la W porque es mejor subirse un punto más en la E, lo ideal ahí es con la E jarrasear, se maxea siempre la E primero, pega mucho, limpia muchas waves, es bastante lindo el personaje y bastante sencillo de utilizar en ese sentido. Lo que tenés que hacer es respetar la distancia con este bicho y cuando te acercás entender que el otro también te va a pegar y si vos le podés esquivar y lo dejas quieto, Lux tiene alto setup de gank, si vos dejas quieto al rival con la Q, el Lee Sin viene y lo explota, ¿entendés? Claro, podés tirar la E por ejemplo acá, sabiendo que va a ir para este lado, entonces lo obligás a irse para este lado, condicionás el camino de la persona y ahí le tirás la Q. Pero por ahora no ha tirado ni una sola Q, Faker, ahí tuvo una Q para tirar, no la quiso tirar, ahí tuvo otra, no la quiso tirar. Cuando Veigar abraza un minion atrás y vos le podés pegar a un minion y después a él, porque la Q traspasa y no le pegás a dos minions, literalmente lo reventás, amigo. Pero el problema es que si no le metes todo el combo o no le haces varias veces el mismo combo, no lo vas a matar nunca. ¡Ahí va! ¡Ah! Finalmente fue la Q y es lo que te estaba diciendo, mirá, te lo vuelvo a mostrar. Esto está importante verlo porque creo que es importantísimo a la hora de usar este champion bien. Te lo voy a mostrar de nuevo, se ralentiza, Faker está viéndolo al Veigar, vamos a poner la nivela de Faker. Y fíjate, Faker estaba anticipando que iba a intentar esquivar hacia la derecha y esquivó hacia la izquierda. Ese tipo de cosas te dicen, ah, mirá, el chabón esquiva para este lado o hace esto. Muchas veces, si vos sabés identificar esas cosas y sabés para dónde cliquea o entendés para dónde va la mano, se te va a hacer mucho más fácil ganarle al rival si te adaptás. Así que estamos de chill. Por ahora, Faker que ha perdido bastante HP, en bots se matan. Hay que respetar al Veigar, tiene mucho daño, sobre todo cuando tiene la prisión, esa recién, el evento horizonte, no me acuerdo cómo se llama. Ehm, realmente es Godinez. Otra cosa que está buena es poder pushear con la E y al mismo tiempo castigar al rival. Uf, uf, ahí va, ahí va, lo mata, lo mata. Una E más, una E más. ¡Ay, el flash! ¡Qué hijo de Remil, puta! Pero eso fue fantástico, amigo. Es eso, eso que acabás de ver, es lo que determina si vos ganás la línea o no, amigo. Eso literalmente es lo que acabás de ver. Max range, la Q, se paró perfecto, aprovechó el minion para ejecutar el minion, llevarse el farm del minion y a la vez sorprender al Veigar y que le quede justo el rango para pegar. Autoataque y después la E, justo le forzó el flash. De hecho, ahora es un muy buen momento para intentar forzar y matar, pero a la vez, como el viego viene a ayudar, esto también pasa mucho. Vos pensá que para cada acción hay una reacción, hay una consecuencia. Entonces, si vos tratando de forzar una play o estás tratando de hacer algo en particular, es probable que tus rivales te quieran castigar y vean que vos también estás bajo de vida, que el Veigar está complicado y se va a repudrir todo. Faker que tuvo que vaquear. ¡Qué hermosa Q que acaba de meter el Lee Sin! Faker tuvo que vaquear, pero si se hubiera quedado y hubiera vuelto a la fight, probablemente mataban también al Rakan, si venían y flanqueaban por acá, tiraba una Q. Igual volvió con TP, la Q o safe, llega ya el Papu, falla la Q, pero no importa porque con la E levanta y nos vemos en Disney. Otra cosa linda que tiene Lux, que también te voy a recomendar, es que las habilidades de Lux se pueden tirar al mismo tiempo. Vos podés apretar QW, R, E, todo a la vez y sale todo a la vez. O sea, ¿por qué te digo de hacer esto? Porque hay veces que no te da tiempo de meter la Q y un básico y la E y un básico y la R, ¿me entiendes? Porque el chabón se escapa o pasan cosas o te matan. Entonces, cuando vos sabés que la Q va a pegar y ya viste que sí o sí va a pegar, está bueno ya de por sí ir tirando la E para ralentizar. Cuando conecta la Q, explotás la E, tirás la R también, todo a la vez. La W podés evitarla, o sea, no usarla y aprovechar, como se llama... Ahí va, Q de nuevo. Y te esquivo todo, W, escudito y te gana el trade. Me voy para atrás porque no tengo cooldowns. La R, mal utilizada simplemente para limpiar la wave, no quiere pelear en contra del Veigar. Otra de las cosas buenas que tiene la R de Lux es que te permite, como tiene tan bajo cooldown, te permite limpiar oleadas sin miedo a usarla o a fallarla. Y también te permite, no te digo robar objetivos, pero molestar bastante o interceder en otras líneas. Sobre todo porque a medida que vas evolucionando la ulti, a nivel 6 tiene un rango, a nivel 11 tiene otro rango y a nivel, digamos, 16 tiene el rango máximo. Sin mal no recuerdo... No, perdón, de hecho te estoy diciendo boludeces, el rango de la ulti de Lux no cambia. Lo que cambia es el daño que hace. 300 de daño base hasta 500 y baja el CD hasta 38. O sea, el late game, la Lux, tiene la R cada 20 segundos, básicamente. El problema de la Q de Lux es que esto, mirá, lo voy a volver a mostrar. De hecho, hasta te recomendaría una cosa para que no te pase lo que le pasó a Faker en este momento. ¿Por qué no se acerca tanto? Porque sabe también que está el Diego por ahí, lo ha visto cerca. Entonces probablemente por eso no quiero ir a quemar ropa. Pero para no renegar, yo dejaría la E ralentizando al Veigar. Y fíjate que de nuevo el Veigar ahora cliquea para el otro lado, esquiva hacia la derecha. Porque Seca es muy buen player, amigos, muy inteligente. Pero lo ideal acá hubiera sido caminemos hacia adelante, no pasa nada. El Veigar nos pegará, pero me voy a aguantar el boost de él, de su R con mi W. Me pongo a quemar ropa, le meto una Q. Una vez metiéndole esa Q, ya garantizo que lleguen mis aliados y lo revientan. Pero Faker se apura, Seca se lo esquiva. Y no lo pudo matar, lamentablemente. Ganó un montón de tiempo, pero vienen a ayudarlo, perfecto ahí. El Viego que se transformó en la Leblanc Top. Leblanc Top, by the way, eh. No me me. Todo esto, obviamente, lo digo con la intención de ayudar a las personas que quieran aprender a jugar Lux. No con intención de soy mejor que Faker o yo le voy a enseñar a él. Para nada, amigo. Él está probando el Champion a ver qué onda, si vale la pena jugarlo. Porque así se hacen solo, nada más. Pero no porque yo me crea picante. De hecho, interesante que se haya arrullado botas primero. Normalmente vos lo que querés con Lux es sacar capítulo perdido. Para poder spamear habilidades, tener maná. Poder hacer todo lo que vos querés. Se pone fuera del rango de visión en Niebla de Guerra. Porque se para acá. Ah, justo se lo veo un pixel ahí un poquito. No pasa nada. Veigar está recién llegando línea. Ahora sí, después de haber terminado las botas, ya tiene capítulo perdido. Guaymallan que se revienta a la salla. A ver qué pasó ahí abajo. Hola, soy el support. Vino de atrás. Nah, amigo, no había chance. Tuki. Es que no podían hacer nada. A ver, a ver, a ver. Hola, hola. Ralentizo. Perfecto. Ahí va. La Q derecho. Lamentablemente. ¡Oh! ¡Nice! Buen uso de la R de Lee. Lástima que lo terminó matando la torre, básicamente. Pero qué lindo que la acomodó para que la ulti deluxe quede perfecta. Buen combo. Bonito, bonito. Bonito de ver, la verdad. Ah, amigo, cómo juegan esta gente, chabón. Están todos totalmente en Punga 24-7. By the way, la LeBlanc top está jugando a D. O sea, está maxiando W. Y está jugando con Lethal Tempo, amigo. ¡Jesús Cristo! Mirá lo rápido que autoataque ese bicho, boludo. Nada, tengo que probar eso. Seguro voy a perder, pero lo tengo que probar. Bots en fiesta, no hacen otra play más. Esto es lo que tiene el solo Q coreano, amigo. El solo Q coreano están constantemente, 100%, todo el tiempo, cagándose a piñas 24-7. ¿Me entendés? Impresionante. No podría ni estar dos minutos acá que me daría una ansiedad monstruosa. Bueno, se maxea la E, después la Q y después la W. Lo clásico. Tratando de pensar qué más cosas te puedo recomendar con este Champions. Lo lindo de Lux Barrier es que no te van a matar nunca en línea, literalmente. Salvo que te equivoques y vengan de a 20, no te pueden matar. En mano a mano no hay chance. Pero, pero, si estás jugando contra personas que saben jugarle a Lux y entienden cómo funciona el bicho y no se dejan pokear en el early, es probable que la Lux a la larga deje de ser tan relevante. ¿Por qué? Porque como no tiene escapes, no tiene movilidad y depende 100% de conectar sus habilidades, Lux puede ser muy, muy inútil a la larga en una partida si no estás atento a lo que pasa en el minimapa o si no estás buscando oportunidades para dejar a la gente quieta con la Q o ralentizar con la E. Sobre todo Lux es súper fuerte en zonas que son apretadas, como así, 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 todas estas partes, los famosos choke points en donde las habilidades de Lux, esta por ejemplo, las habilidades de Lux sí o sí van a conectar. Es muy difícil esquivarlas porque no tenés espacio para cliquear. Ahora, otra de las habilidades de Lux que están muy buenas es la W. La W, por ejemplo, si la tirás al máximo rango sobre el Nautilus, va y vuelve. Cuando va, da escudo y vuelve también da escudo. Entonces, si le tirás a alguien la W al máximo rango, hace ta-ta, vuelve y al toque tiene el escudo máximo la persona. Que eso también está bueno para tenerlo en cuenta a la hora de salvar a un aliado. Muchas veces me ha pasado que yo jugando Lux le he tirado todos los escudos y he jugado para un Darius y el Darius eventualmente terminó matando a todo el mundo porque, claro, le dejaba a todo el mundo quieto, le daba escuditos, le daba supervivencia, aportaba daño mágico. Entonces, el Darius simplemente iba y explotaba a todos. Para contestar tu pregunta, guacho, que decís que no puedo hablar de Faker por ser diamante, básicamente estás equivocado. Te voy a explicar por qué. Faker es un ser humano y a pesar de hacer las cosas excelentes, todos nos equivocamos y todos cometen errores. Entonces, hasta él también se equivoca y es el mejor de la historia. Entonces, no estamos acá para criticar a Faker. No estamos acá para sentirnos mejor que él, ¿entendés? Acá estamos para enseñar. Yo lo que quiero con estos videos y este contenido, y creo que es obvio y se entiende, es que la gente pueda subir a diamante mínimo. Por lo menos, te agarro la mano y te llevo hasta diamante, ¿entendés? En donde solamente el 5% del servidor toca diamante. Escuchá ese número que te acabo de decir. Y eso que diamante es una liga de mierda. Pero mi idea es que la región mejore y que aprendamos a jugar a jueguito. Y si puedo generar que eso pase, con estos videos es la idea. No me creo mejor que Faker, para nada, ¿entendés? Ya sé que fue sin hate, te estoy contestando, guacho. O sea, tranca, no me molesta que me critiquen. Me lo han dicho toda la vida. Imagínate, te voy a decir algo, te voy a dar un ejemplo también. El coach Disurus, actual campeón de la LLA del año pasado, con dos equipos distintos, Team Ace e Disurus, salió campeón con apertura y clausura con dos teams diferentes. O sea, el chabón sabe. El tipo no juega ranked. No tiene rango. ¿Le vas a decir a él también que es un pete? Hay gente que sirve para enseñar. Hay gente que sirve para jugar. O sea, ¿entendés? Ojalá poder jugar como Faker y que alguien me critique. Pero bueno, no se me da. No tengo las manos. Lux es zarpadamente fuerte cuando juega en combinación con aliados que tienen CC. O sea, la gracia del bicho es que si yo te lo dejo quieto y vos lo dejas quieto, le puedo pegar todo el combo. Pero el problema de Lux es que si vos tirás, por ejemplo, la Q, lo dejas quieto al chabón, pero nadie hace Chain CC, es probable que se escape antes de que vos puedas conectarle todo tu daño, todo tu combo. Y normalmente no deberías poder matar a alguien de un solo combo. Se terminó sacando Ludens del primer ítem. Excelente ítem de Lux para poder limpiar como un clásico. Gracias Julio y Mateos, gracias por los cuatro meses de sub. Simplemente para poder seguir molestando, seguir escalando, pokeando, pegando rico. Ese ítem es fantástico. Normalmente Lux se arma ese ítem si hubiese mucho, mucho tanque del otro lado, inmortales, liandris, pero normalmente con Lux no se arma liandris. Vos querés esa penetración, ese daño extra, esa salpicadura, esa pinchila que entra de una. De segundo ítem, dependiendo de nuevo que hay del otro lado, hay muchas opciones. Podría ir por lumbría, que hace muy buen acople con la penetración de este ítem. Si mal no recuerdo, la penetración mágica por cada ítem legendario. Entonces, la gracia del bicho es que a la larga, si se fidea, pega rico. Pero, pero, es muy fácil de matarla. Entonces hay que mantener buena distancia. Faker toma buenas decisiones, le está ganando en farma seca, no lo está dejando jugar, no le está dejando hacer nada, el enano terrorista. También tiene que ver, o sea, la partida es más grande que solo la midlane, ¿no? O sea, se cayó bot, ya cayó casi medio. Ahora, fíjate que Faker se abre como para ir a la midlane o al mismo tiempo a la top lane. Esto es muy normal, cosa de poder venir acá y acoplarse y de ser necesario. Nos paramos en donde no nos estén viendo, sin visión, sorprendemos, agarramos a alguien, tiramos una buena Q y ahí va, eso. Forzaron un flash solo con dos habilidades. Ahora E, R, inmediatamente impactamos. Tratan de agarrar a Faker mal parado, pero viene el día a hacer la competencia del otro lado, ayudarlo. Y esto es lo que te digo, Lux, si tiene un brucer, un peleador al lado que lo banque, Lux es un asco, amigos. Es macabro. Q, flash, max range, cosa de que no se cancela la animación, pero sale de una ahí más adelante. Hermoso. El problema es que se pasó un poco de confianza y lo terminan explotando al papu. Gracias, Sarita, ¿no, Sara? Gracias, che. Esto estuvo muy bueno, pero al mismo tiempo te muestra las limitaciones del personaje y por qué te digo que tenés que tener mucho cuidado a la hora de jugar y teamfitear. Fijate que Faker aprovecha y dice, bueno, loco, le voy a tirar a este que no me está viendo Q flash. Entonces hace Q flash inmediatamente, cosa de ya estar canalizando la animación, pero la Q no se tira desde acá, sino desde acá. Llega y rango máximo, de hecho, llega hasta un poquito más, lo deja quieto. Pero, ¿qué debería haber hecho Faker? Faker probablemente acá decir, che, tengo que respetar, veo que el Lee está entrando, pero no tenía CDs de nada, amigo. No tenía cooldowns. Entonces, si no tenés habilidades, solo podés pegar autoataques y si no tenés la pasiva marcada, no va a pasar nada. Entonces, ¿qué pasó? Faker cliqueó de más adelante, no tenía la E, no tenía la Q y cuando se dio cuenta, el Veigar ya lo había estuneado y ya le cabió el Chori. Gracias, Vaipé. Gracias por los cinco meses. Saludos de Galicia. Saludos, hermanito. Muchas gracias. O hermanita. Últimamente me están viendo más mujeres. Bien ahí, guacho. Como que normalmente muchas mujeres como que no les cabía mucho mi contenido porque probablemente soy muy degenerado, a la verdad, se habla. Pero bueno. Cae la LeBlanc full attack speed con Lethal Tempo que no hace una mierda. XD. ¡Mirá eso! ¡Mirá, mirá! ¿Qué es esto? O sea, pretende matar autoataques a la gente y el Veigar dice, bueno, ahí está. Ja, 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 ja. Te recabió, Petro. No, no, la LeBlanc. 0-4. Probando build, teniendo a Faker y a Gumayushi en tu team y vos querés probar build de Blanc top, full terrorista, con la espada del rey arruinado y Lethal Tempo. Vos sos un hijo de Remil, puta amigo. O sea, vos que me escuchás, no. Estoy hablando del que juega a LeBlanc en esta partida. Viene ahí, se lo roba. Perfecto el Lee. El cazante lo hace mierda porque bueno, League of Legends. Cazante. Cosas. El segundo, como habíamos dicho, Lumbría. El sello oscuro también es muy buena compra. Realmente siempre con este tipo de personajes. Lux se basa mucho en conseguir asistencia sin conseguir esos stacks gracias a su W. Lo lindo de Lux es que garantizás que no vas a robar nunca una kill. Oh, shit. Forza un cronómetro. Garantizás que no vas a robar nunca una kill porque tirásle a W y das un escudito y ya está. Ya sacaste una cista, amigo. ¿Me entendés? ¿Qué queremos ahora? Juego medio es el momento para jugar con niebla de guerra, con que no nos vean, agarrar a alguien, picapearlo, eco, ahí va. Eso es lo que queremos. Dejarlo quieto. El problema es que ellos iniciaron primero. Faker se tiene que ir para atrás antes de poder tirar las habilidades porque si no lo explotan. Y ese es el problema que tiene Lux. Que necesita tener un posicionamiento muy bueno todo el tiempo porque si no en el momento en el que cliqueaste mal cuando deberías haberte ido para atrás te morís. Dale Blanc que se sigue muriendo. 0-5 Faker y Guaymallén intentando el milagro acá. A ver la R. ¡Ay, ay, ay! NT. Se anticipan los dos, se dejan quietos ambos midlaners. Ah, NT, amigo. ¿Qué paja tener esa LeBlanc? Tenés literal al mejor mid del mundo y al mejor ADC del mundo discutiblemente en este momento que uno viene totalmente en Pongami, amigo. Y vos te pinta trolear. Te pintó ser un terrorista porque tuviste gana. No, no, o sea. No, no tengo ganas de probar la build a D. Sí. Voy a impresionar a Faker con mi LeBlanc full ADL tal tempo. Eso voy a hacer. Con razón dice Faker que solo que usa una garcha y está injugable, man. Pero bueno. Del otro lado hay un cazante y acá está. Este, este es el principal problema que tiene Lux, amigo. Acá se puede morir, tiene que flashear. Bien ahí, bien jugado de parte de Faker. Lo puede matar. ¡Ay, no! ¡Y mi T! Por favor, doble TP. Faker también viene para ayudar. Mientras la Jinx pegue y Faker le dé pila a la Jinx, está todo más que bien. La R que no conecta. Está todo más que bien como dije hace un rato. A ver la Q. A ver la Q. Perfecto, perfecto. El doble acople de SC. Excelente, excelente la sinergia que tienen el Lee y la Lux también. Eso es fantástico porque claro, el otro no puede salir del knock-up de esa animación. Entonces cuando se corta la animación, se queda quieto, le tirás la Q y ya está. No puede jugar. Literalmente no puede jugar. NT significa Nice Strike. Buen intento. Otra cosa buena que tiene Lux es que sirve mucho para tratar de controlar estos objetivos. La verdad, rinde muy bien. Tuki, perfecto iniciado. Doble enganche de acople. Tiramos todo. Es importante no desesperarse tirando las habilidades de Lux, sino que tratar de pegar todo el daño que se puede hacer, ¿me entiendes? Pero sin cliquear demasiado adelante porque hay que saber mantener la distancia con el bicho. Si no, te detonan, amigo. Al toque, te morís. Faker entiende esto y lo respeta muy bien. Mantiene muy bien el rango, juega muy bien con su team. Fíjate que el Rakar insiste y le tiran todo. Ojo que el Lee estaba cubriendo a Faker para que el Diego no lo pueda matar. Fíjate cómo se ayudan entre ellos y se distribuyen el daño, cosa de que nadie nunca esté en riesgo de ser asesinado. Que es obviamente en tu partida de solo queue no vas a ver un Lee Sin que te defienda como defienden a Faker porque no tiene sentido. lo que lo cuida en el Rey Demonio no tiene ni gracia. Se ha quedado sin farmear un poco. El problema de ir a splitear con Lux es que te agarra un peleador mal parado acá y te detona como pasó hace un rato con el Diego. El Blue no lo hace mal. La pasiva ayuda mucho. O sea, demorás un token a hacerlo igual, ¿no? Pero no está para nada mal. Y es necesario. Ya llega un punto en el cual te quedás sin maná de toque por spamear tantas habilidades como los cooldowns de Lux no son tan altos. Vos podés tirar QE, QE, QE todo el maldito rato. Perdón si no contesto el chat pero los estoy leyendo hermosos. Y esta otra cosa que tiene buena Lux. El lugar es así. Uff, el Lilo roba. Faker no, pero no importa. Se roba el Nashor. Muchas gracias Elis por la sub. Y es esto que te digo. Para atrás, para adelante. Para atrás, para adelante. Esperamos, esperamos, esperamos. Tratamos de darle acople a nuestro de carry. Si alguien le está dando murro a un compañero nuestro no nos están pegando a nosotros. Lo que significa que nosotros podemos tirar habilidades de free. El tema es que era demasiada gente y no les alcanza el daño ni los cedés a Faker para poder matar a nadie todavía. De todas formas, se llevaron el Nashor. Está bastante bien. Hermosa la kill ahí gracias al daño del quemar. Fantástico. Cuando están bajos de vida, Lux los mata, amigo. ¡Mira eso! ¡Mira, mirá! ¡Ay, Dios! ¡No puede ser! ¡Qué mentira! No tenía el quemar si no lo mataba, amigo. Gracias, José Naim. Gracias por el Prime. Gracias, Argentos Assemble. Gracias por el Prime. Muchas gracias, gente. Se va a ir por un rabadón de tercero al parecer. Enfoque de horizonte es un ítem que no se lo vendía ni su vieja ni el que lo inventó. Así que probablemente sea rabadón o insista por un ítem así. ¿Qué sé yo? O sea, tampoco está mal, ¿me entendés? Para nada. Si quisiera más supervivencia, acá podría ir por un reloj de soñas. El problema es que el Veigar ya tiene rabadón y ya está tres ítems yendo por el cuarto. Seca está con bastante más farm que Faker en este momento. Encima está con Veigar que es un bicho que escala mucho más fuerte que la Lux que pega mucho más degenerado que la Lux y Faker tiene que cuidar la cola. Sobre todo el cronómetro o soñas vienen muy bien porque lo que tiene de bueno eso es que podés negarle la ulti al Veigar con el soñas bien tirado. O sea, si el Veigar te ultea y vos justo tirás el soñas Veigar pierde su R y vos no perdés la vida. De esa forma o Banshees o soñas son excelentes para lidiar con personajes como Veigar. Pero claro, Faker tiene que pensar en la partida grande o sea, en el panorama mayor y no solamente el Veigar me molesta. Inmediatamente utiliza la R para descontar HP sus colegas quieren matarlo al Veigar a ver si pueden la Q que no conecta NT amigo, todos se escapan ahí tocadísimos. Fijate como Faker atrás de sus tanques ahí es lo que te expliqué del máximo rango de la W ahí lo viste perfecto. Si querés saber dónde streameaba Freaker 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 streamea en Africa Freaks de hecho en este video te podría dejar abajo en la descripción del mismo su canal de stream así lo podés ir a ver el Freaker de nuevo con paciencia y con saliva Freaker se garchó a tu tía así que hay que esperar a que los tanques lleguen después acoplamos un par de habilidades metemos el daño no podemos ir adelante directamente con Lux porque nos revientan tenemos que ser muy prudentes a la hora de jugar muy inteligentes a la hora de tirar nuestros skillshots de a poquito de a poquito de a poquito fijate como Faker holdeó la Q hasta el último segundo sabiendo que Viego se iba a querer transformar muy inteligente así no desperdiciaba la habilidad y ¿te acordás de la Leblanc? what the fuck se enojó el muchacho a ver a ver qué podés hacer volvamos no bueno tiró el inhibidor no sé supongo o sea por lo menos tiró el inhibidor pero está 3 ítems y tiró el inhibidor y tiene buen farm así que no sé está bien no discuto los resultados es como una Leblanc Trindamer básicamente rara la build que está usando esa persona Faker opta por el Rabadon ya tiene 10 cargas en el sello oscuro para poder terminar el Mejai con Lux que tampoco es una mala idea siempre está bueno tener un cronómetro para acoplar y no perder las cargas si te matan porque bueno pinchó el Mejai pinchó el ítem pero Faker va por la ruta más segura entre comillas y en vez de ir por un Sonias va como un maldito meganazi para sacarse el Rabadon y para hacerlos mierda a todos amigo tengo cerrada la ventana y lo mismo se escuchan las motos que pasan en la calle amigo que paja que onda esta Leblanc a ver cuánto Attack Speed 1.58 Attack Speed quiero ver cuando le pegue a alguien faker ya spakeó tiene TP debe ser necesario fíjate que no está yendo a splitear otras líneas siempre se abre para medio para estar para cubrir a Gumayushi porque sabe que si va solo top le van a hacer el amor entonces juega con el team el problema es que Vhagar todo el tiempo está buscando plays todo el tiempo está farmeando y ya debe tener bastante bastante 1096 de AP tiene el doble de AP el doble de daño que faker entonces faker tiene que andar con mucho 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 cuidado y jugar alrededor del Vhagar no en contra del Vhagar no macharle no enfrentarlo no intentar hacerle nada porque ese Vhagar es el campeón del mundo actual y estamos minuto 29 y tiene casi 1100 de AP o sea no tiene ningún tipo de sentido realmente que el chabón lo que pega oh shit no lo vi que pasó ahí ah mitad de vida de Guaymallén R muy inteligente rookie esto esto es fantástico lo que pasó porque como la Zaya no tenía espacio para cliquear para abajo simplemente corrió hacia acá y no le dio el ángulo y Faker posicionó muy bien la R amigo no había forma de zafar de eso siendo la Zaya muy inteligente la verdad y ahora teniendo uno menos pueden forzar el Nashor pueden intentar tener alguna play acá o hacer algo importante acá Tuki ahí va de nuevo otro pick up acople dos kills y ahora como se quedaron con dos personas menos el Papu puede hacer lo que quiera tienen pase libre Guaymallén y Faker Faker que tiene ocho kills ya mamita que miedo y de nuevo la Q la Micea estando al lado interesante y de hecho no le apuntó al Veigar siendo que el Nauti había ultiado al Veigar eso también me llamó un toque de la atención fue por la segura pero falló la Q lamentablemente que pega la R el tema de Veigar es que estará muy fuerte pero solo tiene una habilidad que puede realmente matar a alguien y solo tiene una no la puede volver a usar por mucho tiempo entonces si Veigar no tiene la R ya no es una amenaza realmente como si tuviera la R por eso se adelanta Guaymallén se cebó un poco se pasó un poco de confianza no vamos a mentirnos de que no le puede seguir el R ¡oh! ¿dónde te sentaste? sin visión y le pegó al cazante también holy shit hermoso buena R buena R buena R la arma Tuki Tuki de nuevo esa es otra cosa también clave la paciencia con Lux de no desesperarse tirando tirando todas las habilidades de una sino tratando de intercalarlas pero ahora lo vienen a buscar así que se tiene que tomar el palo se pasaron un toque de confianza hay que ver que puede presionar un poco acá pero entiende que el cazante también tiene chances de matarlo así que mejor abrimos la torre no nos arriesgamos de más no nos acerquemos de más si le pegamos bien y si no también cazante se mueve mucho y es muy duro es muy difícil de matar realmente y te puede baitear mucho el champion y mirá y mirá que te estoy diciendo que te estoy diciendo guacho vos sabías que te tenías que ir culiado que te dije man que te dije el bicho es muy duro te boludea te baitea te se vas que en este este el límites y obvio a él no le importa morir acá porque va a ganar igual pero a vos a vos si te tiene que importar morir ahí porque puede pasar que en esa situación esté un nashor o esté un dragon y te lo hagan porque te grideaste en vez de irte y decir che la juguemos safe entonces que le pasó perdió las cargas del sello oscuro ahí está yendo por una boystaff tampoco es que va a perder la partida por haber hecho eso pero hay veces que conviene decir che si yo funciono bien cuando hay gente en la partida o alrededor mío cuando no hay nadie estoy muy expuesto y me van a reventar y eso es lo que pasó veigar tiró tp atrás lo agarraron a faker y lo levantaron como sobre tempana para la discoteca pasa boludo pasa y esas cosas no en esta situación pero esas cosas te pueden costar la partida muchas veces sobre todo cuando estás mucho tiempo sin morir te matas mucho das mucho oro después si te morís entonces lo ideal es obviamente tratar de no morir está bien tomar riesgos pero en ese sentido ya estaba el riesgo ya o sea ya había tirado la torre se podía ir tenía el recal mejorado del Nashor no sé o sea si quería forzarle el tp al veigar lo logró pero le dio una banda de oro al veigar no sé si valió mucho la pena eso ya está full build el veigar de hecho cuánto 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 tiene este huaso 1266 de AP y vendrán cosas peores dice la biblia te pregunto acá en el chat y en los comentarios de youtube cuál fue el veigar con más AP que viste en tu vida en un arranque yo creo que 1300 es el máximo mal timing de Gumayoshi perfecto el timing in the faker uff ya está se terminó y es que sí te juntás están todos re fuertes y la Jinx pega una locura y la Leblanc y la Leblanc que está spliteando amigo 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 mira la violencia mira tiraron FF pero mira mira la violencia acá jesús cristo no jueguen eso boludo si les gustó el video por favor pongan me gusta compartan suscríbanse los quiero mucho les agradezco por elegirme siempre para aprender del dolcito y para consumir contenido y entretenerse sepan que yo amo hacer esto y que voy a seguir haciéndolo hasta que mi corazón deje de latir como siempre mi nombre menico de la bombacha y nos vemos bien hasta la próxima hasta la próxima